Las mujeres en Argentina están cada día más cerca de festejar de manera definitiva la legalización del aborto. Resulta afirmativo, dijo el presidente de la mesa de la Cámara de Diputados en Buenos Aires tras aprobarse el primer paso a favor de dicha reforma con 129 votos a favor y 125 en contra. Esa jornada histórica, celebrada el pasado 14 de junio, provocó júbilo y lágrimas en los ojos de miles de mujeres que buscan su derecho a la libertad de elección de sus cuerpos. En el momento de la votación primero lloré de emoción, después recibí y mandé muchísimos mensajes por WhatsApp con corazones verdes, dijo Isabel Grupo, una tatuadora bonaerense a Cultura Colectiva News. A sus 38 años, Isabel no imaginó tatuar tantos corazones de color verde de personas interesadas en apoyar el aborto legal en Argentina. Foto, Instagram arroba Isabel Grupo Inc. Los sentimientos a flor de piel fueron tan altos, que Isabel decidió regalar tatuajes de esos corazones verdes en su estudio con una previa cita. Vaya sorpresa y respuesta se llevó a las pocas horas de publicar la promoción en su cuenta de Instagram y Facebook. Fue casi un exabrupto decir que tatuaba corazones verdes pensando que se iban a enganchar algunas amigas, pero jamás imaginé que la convocatoria iba a tener la repercusión que finalmente tuvo. No especulé nada al ofrecerlos. Fue simplemente parte de mi propia militancia desde mi lugar de trabajo como artista. Más de 100 personas la contactaron para tatuarse, desde los curtidos con la máquina de cicatrices hasta primerizas que nunca imaginaron plasmar de por vida un dibujo en la piel. El pasado 14 de junio Isabel publicó en sus redes sociales una oferta que muchas decidieron tomar para apoyar el aborto legal en Argentina. Foto, Instagram arroba Isabel Grupo Inc. Desde el pasado 14 hasta el 26 de junio, Isabel realizó siete sesiones para pintar la piel de solo 72 personas como parte de una campaña por el aborto legal. Y este el color verde se convirtió en un símbolo de la lucha feminista para exigir los derechos de miles de mujeres para decidir sobre sus cuerpos ante el agitado debate sobre la legalización del aborto. Desde los pañuelos, las gorras y ahora los tatuajes de color verde son algunos de los referentes más populares que se presumen en las protestas para presionar a los legisladores para aprobar una reforma, debido a que ese proceso médico está penado en ese país. Dicho color es la herencia de la llamada campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, un colectivo feminista que impulsó el uso de los pañuelos de color verde para identificar su lucha por los derechos humanos de las mujeres. Al menos 70 mujeres y dos hombres se tatuaron en el estudio de Isabel Grupo en Buenos Aires. Foto, Instagram arroba Isabel Grupo Inc, ahora 72 personas, muchas de ellas mujeres, llevan una cicatriz de por vida para siempre recordar que fueron parte de un movimiento que está a poco de cambiar la realidad de las argentinas, debido a que el próximo 8 de agosto se debatirá en el Senado, el proyecto de ley. Para Isabel, la experiencia y sorpresa de tatuar gratis esos corazones color verde significan mucho. Me organicé en jornadas en las que experimenté como nunca la sororidad, tanto en quienes vinieron a tatuarse como en voluntarios que vinieron a ayudar con la agenda, la puerta, los formularios de consentimiento, y especialmente tres artistas que tatuaron conmigo para poder hacer más grande el proyecto, aunque literalmente se le acabó el color verde en su estudio. Ubicado en el barrio Almagro en Buenos Aires, varias personas accedieron a intercambiar las cicatrices para reponer los gastos. Propuse que aceptaba colaboraciones a la gorra para reponer insumos, porque si no realmente era muy difícil de costear los materiales en este volumen y fueron colaborando con lo que pudieron. Hasta un artista me trajo un cuadro pintado por ella, alusivo al tema como intercambio de arte y militancia, indicó. Finalmente Isabel nos deja una reflexión sobre las similitudes entre el aborto y los tatuajes en su país. Mayor que a partir de los 16 años en la ciudad de Buenos Aires uno es mayor de edad en lo que respecta a las decisiones sobre intervenciones corporales, tatuajes y body piercings. Con lo cual una persona es libre de decidir sobre su cuerpo en ese sentido. El aborto es ilegal y está penalizado, subrayó. En Argentina, según varias organizaciones, se realizan cerca de 500 mil abortos clandestinos al año y un centenar de mujeres pierden la vida a consecuencia de esas prácticas. Sin embargo, el país se encuentra fuertemente dividido entre las exigencias de la capital contra las creencias en las provincias, quienes en su mayoría no apoyan el movimiento pro-aborto legal. De aprobarse esta reforma, sería legal la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y la garantía de su gratuidad. Podría interesarte. En Argentina piden legalizar el aborto vestidas como en The Anne Maitl el 90% del personal no realizará abortos. Amenazan médicos de Argentina a la noche heroica del feminismo argentino, así se vivió el primer paso para legalizar el aborto. Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias por ver el video!